Cuando de nuestro amor la hayamos de un amor Dentro de tu pecho amante como siempre se extinguió Ya no es solo por ti la vida me es amada El día en que me parís me arranca una vida ¿Por qué mi pensamiento lleno de este cariño Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas soy triste como un hijo Que se duerme soñando en tu acento de arrullo Se duerme soñando en tu acento de arrullo Para envolverte en besos quisiera ser el viento Difícil hacer todo lo que es tu manto Ser tu sonrisa ser hasta tu mismo aliento Para poder estar cerca de tu boca ¿Por qué mi pensamiento palabras con que pueda? Decirte la inefante pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me quedará Rasgarme el pecho amada Y en tus manos desechas Dejar mi palpitante corazón El corazón que te adora Esta noche tengo ganas de buscarlo De borrar lo que ha pasado y perdonarlo Ya no me importa el que diga Ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar mis deseos devolver Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Trondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me dio un hombre Con los labios desherida Y andando más en su sabor La mariposa del dolor Procé las noches de mi vida Compañero soy estrella de verbena Sin embargo yo no muero con mi pena Y al saber que ya no estás Solo y triste y sin amor Me pregunto sin censar Me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Y este dolor Y este dolor que no pasa El día que me olvides, alma mía, yo sé que insistirás en mi penado, al verme solo y triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay guardes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo lo que entregué, y el amor que te profeso es el más puro mujer, si los lazos que nos unen se llegaran a romper y que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper y que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!